Hola Tomodachis, pues aquí estoy en Takayama, un pequeño plano así, estoy en la zona del río que hay varios puentes que van cruzándolo y llevan a la parte histórica de la ciudad. Por aquí están calles antiguas, es por todas estas zonas por donde se suele celebrar el festival de Takayama, en el que tengo algún vídeo colgado en el canal de youtube por si lo quieren ver, y se celebra dos veces al año, en abril y en octubre a principios. Aquí está el río, la verdad que la ciudad está genial, recomiendo mucho venir, sobre todo si vienen en la época de los festivales, es una pasada, la verdad que es un festival que me ha gustado mucho. Y por aquí nos vamos acercando pues al puente más importante, que ya pondré en algún sitio de la pantallita por aquí, no sé por dónde es el nombre. Y se nota que es importante porque ya hay un montón de gente alrededor. Un pequeño vistazo, y bueno, básicamente pues nada, estoy callejeando sin rumbo fijo, pues a ver hasta dónde llego y cositas que vaya encontrando. Y nada, espero que me acompañen en este paseo por Takayama. ¡Hey Tomodachi! No olvides que también puedes consultar la guía de Keber en Takayama en la web de directo a japon.com Otro vistazo por aquí del puente, sin que nos dé la contraluz. Y bueno, ya si se fijan un poco las hojas de los árboles, ya han ido cogiendo color. Este vídeo lo estoy grabando ahora mismo en el mes de noviembre, principio. Y aquí se nota muchísimo más que la zona de Tokio y demás por ahí abajo. Y bueno, ya aprovecho que todo el turismo está por ahí atrás, menos estos dos que me persiguen. Y me voy a perder un poquito, mira que callejones. Y esto es lo que me gusta a mí. Mira qué bonito el árbol. O no me digan que no es bonito esto, ¿eh? Bueno, y callejando pues me he encontrado este museo retro. Mira por aquí. Muñeco de Godzilla. Y más fricadas. No sé si habrá que apagar en algún momento, pero bueno, yo voy a ir entrando. Está bastante chulo, ¿eh? Vale, ya estoy viendo. Creo que la entrada son 600 yenes, me parece. Pero bueno, oye. Al que le apetezca ya sabe. Un poco más arriba del puente rojo. Aquí tiene este museo retro. Y seguimos de paseo por las calles tradicionales de aquí de Takayama. Con un montón de comercios a los lados. Ahora mismo parece que están arreglando la carretera, así que me voy a poner por este lado. Y nada, la última vez que estuve aquí, eso fue en 2014. La verdad que la ciudad ha cambiado bastante. La estación no tiene nada que ver, la han remodelado completamente. Ya pondré algunas fotos de cómo está ahora. Aunque seguramente habrá algún artículo en la web donde la haya puesto. Así que echen un vistazo cuando tengan un hueco. Y eso, yo cuando vine, pues era el festival de primavera y estaba todo a reventar de gente. Todo lleno con esos altares que sacan esos días. Un montón de gente con el tema de esos muñequitos que van en otros altares que se van moviendo con música y demás. Y está genial. Así que si alguien tiene pensado venir por esta zona, tanto en primavera como en otoño, pues les recomiendo que mire fechas. A ver si tienen la oportunidad de venir durante el festival. Eso sí, hacerlo con tiempo porque el alojamiento vuela. Y nada, vamos a seguir echando un vistazo por la zona. Bueno, pues ahora me encuentro en el barrio histórico de Sanmachi, donde se encuentran estas casas típicas de Takayama. Son tan bonitas. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Nació una tienda. Y seguimos. Eso, aquí encontrarán todas estas casitas, pues, reconvertidas en tiendas de souvenir, golosinas, dulces. Y ahí, el manequínico. Tienda de joyas. Esto de aquí, parece un poco de todo. Vamos a entrar. Y acá estamos. Vale, veo que hay bebidas. Por un lado. Aquí también, yo creo que harán degustaciones de saque, seguramente. La maquinita para hacer el cambio de dinero. Aquí esta es la... La mascota de Gida. Y se llama... Sarubobo. ¿Qué significa? Por lo que estoy viendo aquí... Pequeño mono afortunado, o algo así. Pues, oye, ya saben. Hay que venir a saludar a Sarubobo. Y nada, vamos a ver qué hay por aquí. Un jardín interior, una terraza interior. Bueno, así pueden ver cómo es el interior de esas casas. Vale, y esta bolita, o sea, aquí hacen saque. Estas bolitas que cuelgan por fuera están relacionadas con los lugares donde preparan el saque. Y por algún documental que he visto, puede ser que esas tapas son las que utilizan... Para cerrar los contenedores donde meten el arroz y hacen sus mezclas. Yo, la verdad, que de saque no sé nada, pero algo de eso he visto. Pero vamos a ver, aquí hay millones de cosas. Vamos a salir por aquella puerta, así de paso echamos un vistazo por aquí. Nada, millones de souvenirs. Hello Kitty, Doraemon vestidos como el Sarubobo este. Y volvemos. Aquí el agua corriendo por el lateral. Y por cierto, que no lo he comentado, me he encontrado aquí. Estos son los lugares donde suelen tener... Bueno, escondidas no. O sea, donde suelen guardar estos altares. Por llamarlos de algún modo. Que son los que sacan durante el festival. Esto de aquí. Aquí pueden verse también. Y suelen estar aquí metidos. Durante el festival, pues los sacan a la calle para que la gente los pueda ver. Bueno, y saliendo de la calle, donde están aquí las viviendas tradicionales. Llegamos a una de las principales de Takayama. Que cuando es el festival, por esta calle por aquí. Vienen desde arriba, pues un desfile de gente con trajes de época. Tocas, bailes y demás. Y todo el mundo se pone en los dos extremos de la calle a verlos pasar. Y después van pasando por aquí adentro. Y se meten por ahí. Y a ver si está por aquí el perrillo que yo estaba viendo, que estaba llegando. Ah, se ha quedado ahí. Que me gusta. Y eso, señores. La verdad que Takayama tiene mucho que ver. Estuvimos esta mañana paseando por Hida Nosato. Que sinceramente me ha gustado más que Shirakawa Go. Es más barato. Cuesta menos llegar. Tanto en dinero como en tiempo. Y se está mucho más tranquilo. Sobre todo si vas a primera hora. Aquí tienen un poco de todo en esta tienda. Incluso tienen a Trump. Y te digo, y no solo eso. Está la zona de templos que está un poco más arriba. Que no sé si me daré un salto. Según la cana. Y se come muy bien. Sobre todo hay que probar la carne de Hida. Vale, que la encontrarán un montón de restaurantes donde probarla de buena calidad. Eso sí. Hay que pagar su precio. Pues aquí estoy de nuevo. Sigo por Takayama. Me he visto ese tori que está sobre uno de los puentes que cruza el río de la ciudad. Y yendo por aquí. Está este santuario. Que como tiene muy buena pinta. Pues me voy a meter a visitarlo. Y por ahí está el salón de exhibición de... Uy, voy a cruzar que viene un coche. Donde exhiben los altares que sacan durante el festival de Takayama. Mira que... Encima con los colores del otoño está esto espectacular. Recuerden. Si hay tori es santuario. Y nunca pasen justo por el centro. Hay que pasar por un lateral. Porque el camino del centro está reservado a los dioses. Y miren. Como... Se despiden haciendo una reverencia. Como para buscar algo ahí dentro. Miren los colores. Cosa más bonita, eh. La verdad que el otoño aquí es espectacular. Luego le echaré unas fotos cuando vaya a salir. Y eso no... No conozco ahora mismo el nombre del... Santuario. Porque no lo venía buscando, la verdad. Lo he encontrado de casualidad. Pero lo pondré en la pantalla. Cuando investigue un poco más. Y miren. Y por aquí está... Donde tienen guardados los altares. Un poco para que vean de qué estilo son. La verdad que impresionan cuando los tienen delante. Yo creo que... Con uno así, si no es el mismo con el que me saqué una foto en 2014. Y me callo para que escuchen un poco la música. Vale, estoy viendo que la entrada de adulto cuesta mil yenes. Y este es el... Takayama Matsuri... Yata... A ver si lo digo bien. Yataikaikan. Ahí lo tienen escrito. Por si no lo pronuncie muy bien. Que creo que no. Y nada. Y sigo aquí con el paseo por el santuario. Qué bonito. Y qué tranquilidad. Ahí. La bandera. De Japón. Onde ando. Y qué espectacular. Ese árbol que hay ahí. Qué colores más intensos. Vamos a acercarnos. Miren aquí. El caballo. Qué bonito. Y eso. Lo que acabo de decir. Por un lateral. Ahí está. Ahí está. Donde se realiza el ritual de purificación con agua. Antes de entrar a los santuarios. En la web ya lo he explicado. Hay un artículo sobre santuarios japoneses. Hay un monje del santuario también. Y miren. El árbol que decía. Espectacular. 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 Gracias.